Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Voy a preparar una cocina estupenda, soy un chef magnífico, se van a chupar los dedos con mi cabina. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un día muy especial en la casa de MyTakingToFace. El gatito Tom se ha vestido de cocinero, quiere hacer una sorpresa a sus amigos, no, ¿qué le pasa a Tom? Se ha puesto malo, ¿qué te ha pasado a Tom? No puede confinar chicos, tenemos que curarle. Parece que ha cogido un virus, le pondré una inyección. ¡Ah, se ha curado fácil! Fijaos, Tom ya ha ido a la cocina y está empezando a preparar la comida. ¡Ah, les va a preparar unos ricos pescaditos con limón! ¡Qué buenos! ¡Les va a encantar a todos! Tom está preparando una sorpresa... ¡Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Te ha explotado la cocina! ¡Tú no has explotado la cocina, Dios mío, no! ¡Ah, se ha quemado la casa chicos! ¡Se está quemando la casa! ¡Se está quemando la casa de Maitaki y tu face! ¡Dios mío, Ángela! ¡Ángela! ¡Ángela y Tom tenéis que salvaros chicos! ¡Tenemos que ir a la parte superior chicos! ¡Se está quemando todo! ¡Tom ha incendiado la casa! ¡¿Qué has hecho Tom?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Has incendiado la casa, Dios mío! ¡Chicos, tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡No puede ser! ¡Se ha incendiado todo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tom, no es momento de ir al baño! ¡No es momento de ir al baño chicos, ni de comer Ángela! ¡No puedes comer Ángela, lo siento! ¡Se está incendiando todo chicos! ¡Y Tom está en el baño! ¡¿Qué haces en el baño Tom?! ¡Ángela! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí que os vais a quemar chicos! ¡Se han metido en el baño, tienen miedo! ¡Toni y Ángela se han metido en el baño, tienen miedo al fuego! ¡Tenemos que colocarles en un sitio alto chicos! ¡Se van a quemar! ¡Se van a quemar, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ese fuego va a quemar! ¡Va a acabar con los gatitos! ¡Por favor chicos, salid de ahí! ¡Tenemos que ir a la casa de árbol! ¡Es el único lugar alto de la casa! ¡Debemos de salir aquí ya chicos! ¡No podemos aguantar más Tom! ¡Vámonos! ¡Vamos a la casa de árbol chicos! ¡Aquí estamos seguros! ¡Aquí estamos seguros en el alto! ¡Pero el fuego va a venir chicos! ¡Necesitamos algo mágico! ¡Tenemos que tirar de la piñata! ¡Necesitamos la lluvia mágica! ¡La lluvia mágica es muy posible que nos funcione chicos! ¡Inundará la casa de agua y de esta manera quitaremos el fuego! ¡No, le ha caído un kiwi! ¡Eso no nos vale chicos! ¡Tenemos que seguir intentando con la piñata! ¡Vamos Ben! ¡A ver si tienes más suerte! ¡El fuego ya va a entrar en la casa! ¡Vamos Tom te toca! ¡No! ¡A nadie no! ¡Se llevan a Tom! ¡Los ovnis han capturado a Tom! ¡No! ¡Chicos! ¡Tenemos que tener prisa! ¡Tenemos que seguir tirando hasta que saquemos el agua mágica! ¡Vamos Tom de nuevo! ¡No! ¡No sale el agua chicos! ¡Ángela! ¡No! ¡Tampoco! ¡Vamos Jinjas! ¡Tú puedes! ¡No! ¡A alguien también! ¡A alguien se lleva a Jinjas de a mí! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Pobre Jinjas! ¡Ya van a tumbarlo varias veces! ¡Chicos! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡No podemos dejar que se nos queme la casa! ¡Vamos Jinjas de nuevo! ¡No! ¡Alguien se está llevando a Jinjas! ¡No funciona chicos! ¡No podemos sacar el agua mágica! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡Una y otra vez! ¡Venga! ¡Te toca! ¡Ah! ¡Ahí está chicos! ¡Es el agua mágica! ¡Lo hemos conseguido! ¡El agua mágica sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Está lloviendo en la casa y ha apagado el fuego! ¡Los gatitos se han salvado! ¡Dios mío! ¡Hemos podido ir a la zona de compas chicos! ¡Nos hemos salvado del fuego! ¡La que había liado Tom chicos! ¡La que había liado Tom! ¡Había explotado toda la cocina! ¡Ahora tendremos que comprar todo chicos! ¡Tendremos que comprar un horno! ¡Tendremos que comprar también las arterias! ¡Necesitamos monedas! ¡Necesitamos monedas! ¡Nos hemos quedado sin cocina! ¡Dios mío! ¡Tom! ¡Menos mal chicos! ¡Se ha quitado el fuego! ¡Ya podemos caminar por la casa! ¡Te voy a poner aquí en el cuarto chicos! ¡Tenemos que trabajar! ¡Tornos a trabajar! ¡No! ¡Están cansadísimos! ¡Solo me queda Tom! ¡Los demás quieren dormir todos! ¡Ángela también quiere descansar chicos! ¡Está cansadísima! ¡Tom! ¡Tú no puedes descansar de momento! ¡Necesitamos alimento! ¡Has quemado la cocina! ¡Vamos a echar las semillas dicho! ¡Necesitamos el alimento para mañana! ¡¿Y dónde qué vamos a comer aquí?! ¡Vamos a dejar eso plantado chicos! ¡Vamos a llevar a Tom a descansar el pobre! ¡Mientras tanto Han vigilará! ¡Tienes que vigilar Han! ¡Han se quedará vigilando toda la noche para que no vengan más felinos chicos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Torn lo ha liado sin querer! ¡Pero gracias al agua mágica! ¡Se han salvado los gatitos y sus amigos! ¡Estoy muy feliz chicos! Y ahora antes de terminar el vídeo quiero enseñaros la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡Estamos de nuevo con el pequeño gatito abandonado! ¡Estaba durmiendo, durmiendo, durmiendo! ¡Pero de un momento a otro solo despertador! ¡Y claro! ¡Tenía que ir al colegio chicos! ¡Cogió su mochila! ¡Y se vio en el espejo! ¡Ya se estaba haciendo mayor chicos! ¡Pobrecito gatito! ¡Tiene que ir al colegio! ¡Y claro! ¡No quiere! ¡Vaya! ¡Se está haciendo muy mayor! ¡Wow! ¡Ya es un adolescente! ¡Es hora de ir al colegio chicos! ¡Me están esperando mis amigos! ¡Estamos lavando los dientes! ¡Cogemos la mochila de monopanil y nos vamos! ¡Vamos chicos! ¡Estamos muy cerca del colegio! ¡Cuidado que te caes! ¡No! ¡Qué golpazo se ha dado! ¡Se ha dado un golpazo tremendo chicos! ¡Vamos a entrar al colegio! ¡Y hoy es un día muy especial porque solo tenemos que ir a la zona de gimnasia! ¡Tendremos que hacer saltos! ¡Vamos gatito! ¡Bienvenido al juego de saltar! ¡Hay que saltar chicos! ¡Puedes hacer el truco que ya te blanco está pensando! ¡Y ahí está Ángela! ¡Las dos se harán de mí de la comba! ¡Y yo tendré que saltar y hacer esas figuras! ¡A ver qué tal lo hago chicos! ¡Bien! ¡Me está saliendo genial! ¡Salta gatito bien! ¡Vamos con la siguiente figura! ¡Bravo! ¡Pues está muy bien! ¡Lo has cantado genial! ¡Oh no! ¡Venga Ángela que a la vez le está dando más fuerza la comba! ¡El pequeño gatito está teniendo más dificultades! ¡Wow! ¡Eso sí que son unas buenas acrobacias chicos! ¡Lo va a conseguir chicos! ¡Lo va a conseguir! ¡Me ha costado! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído el pequeño gatito! ¡Vamos! ¡Monte de pie! ¡Acaba! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Y es que da poco! ¡Sí! ¡Esta boterita ha sido magnífica! ¡El pequeño gatito lo ha conseguido! ¡Hemos superado este desafío de la comba! ¡Espero que os haya gustado mucho chicos! ¡Magnífico! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!